Propuesta Noticias Al gobierno priista que ocupa el gobierno municipal, se les acabó la fiesta, se les acabó la orgía de la corrupción. Voy a pedir cuentas, voy a pedir cuentas peso por peso del dinero de los contribuyentes de nuestra ciudad. Antes del espectáculo musical, el morenista estuvo acompañado de los integrantes de la planilla municipal y ante los asistentes quienes gritaban al unísono morena, refirió que los maestros de la marrullería tratarán de sembrar el caos en la próxima jornada electoral. El día de la elección van a tratar de sembrar el caos. Tampoco van a poder frente a esta ola de esperanza que ya nadie le tendrá. ¡No podrán consustrar! ¡No podrán consustrar! ¡No podrán detener esta ola de esperanza que es una ola mucho más grande que el miedo! Para Propuesta en Línea, Maribel Guzmán Visítanos en www.propuestanlinea.mx y síguenos en nuestras redes sociales.